Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy de vuelta con mi video semanal. Hoy les quería hablar sobre las campañas de desprestigio y los monos voladores. Pero primero voy a empezar por el punto más importante que quiero que se lleven de este video. ¿Y qué es? El mejor antídoto para lidiar con una campaña de desprestigio, para lidiar con los monos voladores, ¿saben cuál es? El mejor antídoto es que ustedes sean felices, que ustedes estén contentos, que ustedes hagan esas cosas que la persona, el narcisista perverso, o la persona con la que estuvieron que fue tóxica, no les permitía hacer. Esas cosas que les criticaban y que ustedes sí querían hacer, pero que eran criticados. Vuelvan a obtener sus hobbies. Concéntrense en ustedes, hagan cosas que disfruten. Ser felices, por más de que suene simple, y yo sé que es difícil porque la felicidad es un tema filosófico. Pero hagan cosas que ustedes disfruten. Vuelvan al autocuidado, a recuperar esa personalidad con colores que tenían anteriormente, esa bondad, esa luz que ustedes tienen. Son gente que son muy valiosos. Ustedes tienen mucha bondad. Son gente que se preocupa por el otro. Son gente que quiere que el otro crezca, que evolucione, quieren ayudar a los demás. Hagan eso por ustedes ahora. Y esto tiene que ver con las campañas de desprestigio, porque es la mejor venganza, y es el mejor antídoto para una campaña de desprestigio. Y les voy a explicar por qué. La campaña de desprestigio es algo que empezó hace mucho. Ustedes no crean que es algo nuevo. Después de terminada la relación, o después que empezaron con contacto cero. Esto empezó muy insidiosamente y despacito, cuando estaban con ustedes en una relación. Estas personalidades siempre critican. Critican a sus amigos, criticaban a personas que ustedes querían, pero cuando estaban con ellos, lo mismo hacían con ustedes. Entonces los criticaban de alguna forma sutil, todo muy sin que nadie se dé cuenta. Son muy hábiles para eso. Cuando se torna la campaña de desprestigio en sí, es cuando ustedes le ponen contacto cero, y cuando le ponen un límite. Cuando ustedes ponen un límite, un no grande, los narcisistas, las personas que son psicopáticas, que tienen un trastorno de la personalidad severo, que son tóxicos, no saben tomar los límites. Entonces lo que pasa es que entran en Narcissistic Injury. Es una lesión narcisista, ¿no? Es un dolor que ellos no pueden soportar, y como son muy tóxicos, no hacen como una persona normal, y se ponen mal, elucubran todo un sistema, ponen en funcionamiento, en donde contactan gente, que son los monos voladores, que ellos los van apalabrando, ya los tienen medios de antes, vieron que les dije que empezó, que tiraban cositas sobre ustedes, que criticaban algunas cosas, bueno, empiezan a hablar con ellos, y se los mandan a ustedes, porque quieren lograr que ustedes o hagan algo que ellos quieren hacer, o quieren ejercer presión sobre ustedes para que ustedes hagan determinada cosa, o quieren moldearlos para que ustedes dejen de hacer algo que a ellos les molesta. Se trata de control. Estas personalidades, Narcissistas, Malignos, todos esos son muy de controlar, quieren controlar al otro, ¿no? Y además eso les da suplemento, ¿no? Entonces todo eso también los hace sentirse mejor cuando ven que el otro está sufriendo y que no logra lo que quiera. No les demos la oportunidad de que esto pase. Esto es totalmente ridículo. Es una cosa de niños, que es típico del jardín de infantes, de una novela pésima. Es una cosa muy baja. Está muy por debajo de ustedes todo esto. Ustedes son gente de luz, de ayuda al otro, de prójimo, de bondad, de... Nada que ver con esto. Ustedes no se rebajen a contestarles, porque justamente eso es lo que ellos quieren. Que ustedes reaccionen. La reacción en vez de respuesta. Reacción es... ¡Ah! Reaccionar con toda la emocionalidad, con el enojo con el ante ellos. Eso es lo que ellos quieren. Cuando ustedes reaccionan, están probando lo que ellos están diciendo. Que ustedes son desequilibrados, que ustedes están locos, que ustedes lo que sea, ¿no? Entonces, no reaccionar. No reaccionar. No darles ese gusto. Hay que apagar el fuego. Hay que dejar de jugar a la pelota. Que no rebote más la pelota. No darle opción a nada. Entonces, mirá para otro lado. Ese otro lado es uno. Concentrarse en uno, en hacer las cosas bien, en seguir avanzando, en curarse del abuso narcisista, en el estrés postraumático complejo. Tratar de trabajar en uno, mejorarse, hacerse fuerte, volver a recuperar lo que uno era, porque ustedes son gente valiosísima y buena. Entonces, no dejen que esto los haga caer otra vez. No dejen que esto los vuelva a moldear en algo que ustedes no son. Esto es algo que intentan volver a moldearlos, a controlarlos, a achicarlos, a apocarlos, ¿no? Eso es lo que ellos quieren con todo esto. No les den la oportunidad. Un tema muy interesante sobre esto, es que fíjense, de paso para, a ver si nos podemos encontrar un poco de risa en todo esto, es que si ustedes prestan atención, todas las cosas que ellos están diciendo de ustedes en una campaña de desprestigio, es exactamente lo que ellos son. Fíjense bien, ¿de qué los acusan? Cosas que ustedes dicen, ¿qué? Yo no soy así, esto es ridículo, ¿cómo que yo voy a...? Y esto que te hacen entrar en duda, pero yo estoy diciendo mal, pero ¿cómo es? No, 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 fíjense bien lo que dicen, porque esto es parte del trastorno, ellos no son conscientes, es totalmente a nivel inconsciente. Ellos acusan a ustedes, los acusan de cosas que son ellos, eso es la proyección, están proyectando lo que ellos son en ustedes. Todo lo que ellos hacen, a veces es muy impresionante, como cuando está en la relación y el narcisista acusa a la pareja de ser infiel, y la pareja está nada más lejos, porque vive pendiente del narcisista, vive pendiente de su familia, vive pendiente de mejorar las cosas. Bueno, es lo que están haciendo ellos, ellos son los que están siendo infieles. Entonces, atención a qué es lo que están diciendo, porque si quieren reír un poco, fíjense que es eso lo que ellos están haciendo, es eso lo que ellos hacen, eso es, eso solo se venden, esa es la información. Entonces, bueno, sigo, no reaccionar, no dar información a los Flying Monkeys, quizás los monos voladores, los monos voladores vienen de la película de Oz, ¿vieron? En donde la bruja trata de que Doros y vuelva, entonces le manda a los monos voladores para que la vayan a buscar, y se la traigan para que ella la pueda manejar, y hacer la convenza de lo que ella quiere, ¿no? Entonces, de ahí viene. Estas son gente que ellos reclutan, que son amigos, conocidos, a veces son amigos nuestros también, que lo hacen sin saber, y bueno, entonces cuando uno se da cuenta de que vienen con acusaciones, y con preguntas, y quieren averiguar, no dar información, tratar de no reaccionar lo posible, dejar que esto se apague solo, porque las mentiras tienen patas cortas, a uno qué le importa lo que dicen los demás, ¿no? ¿Qué te importa lo que van a decir los demás? Si es algo que sean tus hijos, que te vienen con cosas así, ya hablamos de esto en el video pasado, armarlos a ellos con información para que empiecen a ver un poco más allá de lo que está pasando, hacerlos más fuertes, darles la fortaleza necesaria, pero también darles objetivamente la información correcta, sin caer en enojarse ni nada, porque sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, aclarar las cosas, sí, con nuestros hijos, y en caso de que sean ellos los que estén siendo usados como buenos voladores, ¿no? Pero tratar de que esto no lleve a mayores, no lleve a mayores, es decir, no aviven el fuego, o sea, todo lo que sea aplacar, apagar. Pero ustedes van a necesitar hablar con alguien. Yo recomiendo que hablen con un profesional, con un counselor, con un psicólogo, con alguien que sepa de estos temas. Y si quieren hablar con sus amistades, de confianza, también esto les va a decir quiénes son las personas que realmente son amigos verdaderos, ¿no? Que los conocen. El tema de esto es que la gente que te conoce nunca creería estas mentiras, ¿no? Ese es el punto más importante. La gente adulta que te conoce nunca creería todo esto. Entonces, eso es bueno, ¿no? Y ahí te das cuenta quiénes son los que realmente son tus amigos. Entonces, yo recomiendo hacer eso. Hablarlo con alguien de todas formas, pero no hacerles caso. Cuando hacen los amigos, dicen cosas que... Es como que uno reaccionaría para defendernos, ¿no? Decir, no, no, decíle tal cosa. No, 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 no. En este caso, lo conveniente es no reaccionar porque ellos quieren esa reacción. Quieren esa emocionalidad. Esa emocionalidad. Quieren todo eso. Entonces, ya saben, en ese sentido, sean muy cautelosos, no reaccionar. Entonces, recuerden, sean ustedes. Vuelvan a ser la persona amorosa que son ustedes y buena para este mundo. Vuelvan a ser esa persona alegre. Vuelvan a recuperar su energía, su alegría, su vitalidad, su personalidad, sus cosas especiales, sus dones. Vuelvan a recuperar. Y si nunca sintieron que lo tuvieron, trabajen en buscar con un counselor quiénes son, con un psicólogo, con un profesional que los ayude a descubrir quiénes son realmente. No bajo la influencia de estas personas tóxicas. Concéntrense en trabajar para ustedes. En ser felices, en disfrutar. Yo sé que esto cuesta porque estás pasando por una traición del alma que es impresionante y que es muy duro de salir. Pero sigan trabajando para eso. Ustedes tienen que ser guerreros, defender lo que es la luz, la alegría, la vitalidad, todo lo negativo que han vivido. Que ustedes trataron de ayudar a esta persona porque la vieron mal. Ustedes saben que son buena gente. Ustedes saben que son valiosos. Sepan cuánto valen. Son gente súper valiosa para este mundo. Entonces, sigan trabajando para eso. No presten atención a estas estupideces porque son cosas que son ridículas. Son todas mentiras. No presten atención a esto. Traten de concentrarse en ustedes. Bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Eso es todo. Y bueno, sigan dejándome preguntas abajo. Así yo las contesto. Suscríbanse a este canal. Denle like a este video. Compártanlo. Si piensan que a alguien le puede venir bien este video. Y si hacen clic en la campanita van a recibir notificaciones de cuando yo subo un video. Si lo pueden ver. Así que bueno, cualquier consulta me la dejan abajo. Y bueno, yo los leo y los contesto los comentarios. Así que me encanta esa parte. Así que bueno, bueno, los espero. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias.